La Serenata de Cuerdas La Serenata de Cuerdas La Serenata de Cúbalo La Serenata de Cúbalo La Serenata de Cúbalo La Cítara No sabemos ese instrumento en España Es un instrumento muy grande con muchos cortes Anton Karas Sí. Ah, vale, sí, sí. El Cimarron, sí. Entonces ella tenía que tocar el violín también. Si tocas el violín tienes muchas oportunidades. Puedes tocar en una orquesta, por ejemplo. Entonces, disgustó un poco a sus padres porque no tocan en una orquesta. No, pero es un trato. Estamos muy felices, en realidad, somos cuatro individualistas en nuestra familia, así que todo el mundo va su camino y lo que hago es algo muy difícil, muy difícil, complicado, siempre estar en algún lugar, sentirse solo, pero todavía haciendo algo que quiero hacer. Hay cuatro miembros de su familia que cada uno ha aprendido un camino diferente. Ella ha tomado el suyo, es un camino difícil, complicado, a veces se siente sola, está todo el día viajando, todo el día en sitios nuevos, pero no es realmente lo que ella quiere hacer. Bueno, la música de su familia es muy importante para ti, no es... Bueno, la música de su familia es como una maravilla, muy... No quiero decir difícil, pero es algo muy sensible. Así que encontrar los correctos compañeros es casi imposible. Yo le he preguntado por la música de cámara, porque sabemos que ella participa en muchos conciertos de música de cámara, y dice que es prácticamente como el matrimonio, que le costó decirlo, pero es algo un tanto sensible, que es muy difícil encontrar los compañeros perfectos, pero que disfruta mucho de hacerlo. Cada uno tiene sus propias ideas y ella no quiere gente que simplemente la acompañe, ella quiere gente con fuerte personalidad como la que tiene ella para compartir. Es siempre un diálogo, pero mirad cómo lo hace el diálogo. Un diálogo, como en el Bernstein Serenet. Por eso la música de Jamba es muy personal, muy complicado, pero si funciona, es un estilo único y completo. Entonces es difícil de conseguir, pero cuando uno encuentra los compañeros adecuados y la forma adecuada de hacerlo, que es una experiencia única. Le preguntaba esto de la música de cámara porque cuando ella toca con nosotros en la orquesta es una solista que se involucra mucho dentro de la orquesta, incluso en los ensayos se coloca dentro de la orquesta mirando hacia nosotros con la intención de, como que hiciera música de cámara con nosotros. Muchos otros solistas vienen, simplemente tocan lo suyo, no miran apenas ni al director, tocan sus... y apenas quieren saber nada de la orquesta. Ella se involucra en la orquesta, ella se involucra en la orquesta, ella también habla español, ella entiende todo. Dice que cuando ella se siente como una solista, que es que la cosa va mal. Dice que ella lo que quiere es compartir los sentimientos con nosotros. Necesito comunicación, no solo con la orquesta, sino con el conductor, sino con el público. Es muy muy misterio y un sentimiento mágico. Cuando se vuelve mecánico y intentando jugar juntos, es también muy necesario. Es como poner la casa, ¿sabes? Puedes poner las cerdas y luego puedes vivir en esta casa y poner algunas cosas bonitas y leer un libro dentro. Es una cosa compleja, pero cuando funciona es tan hermosa. Nos cuenta que, naturalmente, ella quiere involucrarse con la orquesta, con el director y también con el público. Un concierto es un diálogo entre toda esta gente, ¿no? Que es, naturalmente, hay veces que debe ser mecánico porque hay que poner las piedras de un edificio y hay que hacerlo bien sólido para que luego tú puedas vivir dentro y puedas leer un libro, puedas ser feliz allí dentro. Es difícil, pero que cuando eso se consigue, que realmente es muy bonito. Entonces, estamos jugando una pieza de Bernstein y es sobre amor. Es sobre amor, sí. Le digo que tocamos una pieza de Bernstein, que es una serenata que escribió sobre lo que llamamos en español el banquete de Platón y que trata sobre el amor. A ver qué nos cuenta. Sí, Bernstein fue influenciado por re-reading el simposio de Platón porque creo que estaba en amor. Ah, ella piensa que cuando escribió esto había releído, en inglés dicen el simposio, en español decimos el banquete de Platón, y que él estaba de viaje de novios. Y él no le dijo, ¿cómo se dice? No es concreto lo que Pedro dijo o Aristophanes o Eripsomatus, pero es un diálogo, quizás, lo que él refleja cuando lo lee. Nos dice que no es tanto que Bernstein quisiese expresar lo que cada uno de los personajes de ese libro está diciendo, sino que es una reflexión interior de él sobre lo que él piensa, una reflexión sobre lo que él estaba leyendo. Y yo siempre me pregunté, ¿qué es mi papel cuando jugo algo? Nos sabemos mucho sobre esta pieza. Él también escribió, hay diferentes opiniones sobre el amor, y hay algunas cosas controversiales dentro de mí. Y yo creo que me gustaría ser el cuerpo del misterio de Diótima. Me gustaría ser Diótima. Así que cuando jugo esta pieza, soy Diótima. Ella quiere ser Diótima, que es un personaje de aquí. ¿Qué más nos dijo Cris? Nos dijo que... Ah, bueno, que ella se imagina que es este personaje cuando ella está tocando esto. Sí. Esta mujer tiene una personalidad muy fuerte. Porque la mayoría de ellos son hombres, pero ella es una mujer. Y su violín es una mujer también. Ah, y la mujer dice, yo sé lo que es el amor. Y ella sabe que Eros, el dios del amor, a lo mejor no es del todo bello, agradable. Y que no es enteramente un dios. Sócrates se quedó asustado. Y que Sócrates le dijo que no es un dios y que encima es feo. Ah, Sócrates, no todas las cosas son feas o bonitas. Así que todo, en el final, es como una pregunta. Y me gusta mucho esta posición de preguntar preguntas y no las responder. Sí. Un final feliz no es un final real. Bueno, es un final feliz, de alguna manera. Las personas llenas vienen y el jazz empiezan. Es realmente una partida de la cena. No, el final es un final feliz. Pero la diótima creo que es el corazón de esta pieza. Este es mi rol, ser un medio entre Dios y la música. El rol de ella es estar entre los... Es el medio entre los dioses y la música. Lo que nos estaba diciendo es que... ¿Qué nos estaba diciendo? A que a ella le gusta esta situación de... Le gusta esta situación de hacer preguntas sin respuesta. No hacer afirmaciones o no... Sino realmente hacer que la gente piense y que la gente reflexione. No todo lo que no es bello tiene que ser feo de alguna manera. And last question, Patricia, last question. You play Berstein, but you have a lot of repertoire. You play... Ella tiene un premio por el concierto de Beethoven que ha grabado el año pasado con J. R. B. G. Toca música barroca, toca música que se escribe hoy día, estrena conciertos de hoy día. Toca el repertorio habitual. Quiero preguntarle un poco cómo cambia de ese registro. Cómo es capaz de manejar un vocabulario tan grande. You have a lot of repertoire. How do you manage so huge vocabulary? This is the main work, actually. Este es el mayor trabajo que tiene. In my soul, in my very small intellect. To be able to change my mind, my personality, my body, my understanding. Actually, it's my way in my life to reset everything to zero. And to start again for the next piece. And every time. Dice que su camino en la vida es precisamente ese. El, de repente, volver a apagarlo todo. Ponerse a cero. Y empezar una nueva pieza, incluso con una nueva personalidad. Con una nueva visión. Pues eso, por lo que yo les comentaba. Ahora está tocando Berstein, pero dentro de dos días estará tocando algo barroco o algo clásico. Ese es el objetivo de su vida. So beautiful. Thank you. Bueno, pues eso, esto no tenemos tiempo para más. Le queremos dar las gracias. Le felicitamos por lo bien que nos lo está haciendo pasar. De verdad que disfrutamos mucho cuando ella toca. Y esperamos que vuelva por aquí pronto. Es lo que podemos decir. We hope. Gracias. Ay, que bien habla. Ella lo entiende todo. Bueno, esta vez tengo que agradecer a Cris que nos está grabando. Y hasta la próxima semana que seguimos aquí al pie en el cañón. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.